Hehehehe Mami, jugamo' al trece. Entremame' la ma mama me crece in 4 y yo en 2. Que te parece? Tanta'n rica que arrempela o te lo metiera? Si por mi fuese, pero no te iba preñarte nueve mece. Cona? Trece, 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 trece Entremame' la ma mama mama me crece Trece, 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 trece Entremame' la ma mama mama me crece Trece, 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 trece Entremame' la mama mama me crece 3, 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 3. Entre mame, 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 mame. Donde tú quieras descarar, que si sigas jalando va a disparar. Tú como cabio a jugar esto porque me la tienes bien parada. Ya querés la parar, esto no va a parar. Chupa, chupa, traga, traga, chupa, chupa, traga, traga, chupa, chupa. Lo que esto no va a parar. Chupa, traga, traga, chupa, chupa, traga, traga, chupa, chupa, lo que esto no va a parar. Mami, tú estás completa. Si quieres que esté bien la disco, le dejar pana. Yo la voy a encarar. Yo te rompo esa creta. Con hombre que ya te lo hiciste, ahora me toca romperte esa pampara Apaga la lámpara que ibas a gritar como si cantara Vamo' echa mas polvo que en el Sahara Y cuando tú me preguntes Pero papi, ¿qué significa crece? Que entre mamela mamá me crece 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 Que entre mamela mamá me crece 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 Que entre mamela mamá me crece 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 Que entre mamela mamá me crece 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 Una, dos, tres, veces lo hacemos que en la sala Y en 4 te pongo en el borde de la cama, 5, 6, 7, 8, 9, nalgadas. Pa' que te ponga chivirique, muerda la almohada. 10 minutos dándote lengua sin para. Y en el minuto 11 me chorreas la cara, 12 horas, follando el día, ¿qué te parece? Pero mi número favorito es el 13. Trae, try, 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 34, suéltate. Baila, 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 muévalo, muévalo. Jejejejej. Suéltate, suéltate, muéstrame ya muéstrate lo que tú tienes. Ya muéstrame para mi. Guapo. Trece, 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 trece Entre mami y la mamama me crece Trece, 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 trece Entre mami y la mamama me crece Tre, 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 tre Entre mami y la mamama me crece Yo, well, this is original, Tuox Music, Landside y Moze Yo, Moze y el Verdero Metafórico Suéltate Te guisame y te la cuela a usted Dime, Potter Dime, Chata Pa' que vení en la chapa Dime, Eli Dime, Exo Trece, 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 trece